Vamos rápidamente para Medellín y es que en Medellín se vive el ambiente de revocatoria en contra del alcalde Quintero, pues Daniel Quintero no las tiene todas consigo, ha despertado mucho descontento, división obviamente en la población medellinense y para hablar de lo que está ocurriendo, de cuál es el ambiente que tiene Medellín, estamos con Paula Jaramillo, periodista de Medellín, experta en comunicaciones estratégicas y gestión cultural. Paula, muy buenos días, bienvenida a la Hora de la Verdad. Bueno, muy buenos días para ustedes en la mesa, pues un gusto estar aquí, a los oyentes también pues un abrazo muy especial, así que bueno, con los buenos días, aquí estoy, soy una ciudadana siempre muy interesada por Medellín, por su transformación cultural, por su tejido, por construir, por proponer, me duele la ciudad, siempre me ha dolido, yo digo que Medellín es luz y sombra, tiene grandes retos, siempre los ha tenido, Medellín es una ciudad compleja, pero propiamente a Medellín no hay que venir a salvarla. ¿Qué es lo que ha pasado? Perdóneme, Paula, ¿qué es lo que ha pasado? Porque hemos visto cosas, evidentemente, en todo el país hemos visto lo que ha ocurrido en la administración de Daniel Quintero, pero ¿qué mueve a la gente hoy para pensar en la necesidad de una revocatoria a Daniel Quintero? Pero yo creo que antes de entrar en eso, yo creo que hay que, digamos, hablar precisamente de ese gran ambiente, yo creo que hay que desmontar una narrativa que la alcaldía ha instalado desde hace unos meses, yo diría, lo empezó a hacer antes de su campaña, de una manera, para algunos, para unos era muy evidente, para otros no, pero obviamente él fue instalando una narrativa desde el año pasado, muy delicada. Lo primero es que esto no es el uribismo, digamos, aquí no hay una inconformidad del uribismo, aquí hay una inconformidad, y hoy es más evidente. Aquí no es quienes perdieron las elecciones, quienes están haciendo estos ataques frontales, porque estos ni son ataques, ni son las personas que perdieron las elecciones. Aquí hay una veeduría siria constituida, aquí hay políticos serios trabajando en el tema, concejales, diputados, congresistas, de todos los partidos políticos, hay periodistas, hay medios de comunicación, digamos, hay unas denuncias hechas ya serias en la fiscalía, o sea, hay una ciudadanía procurada. Esto no es los que perdieron las elecciones, esto no es el uribismo. Daniel Quintero también instala de que él llegó aquí y que es el independiente, eso está más que comprobado, que eso no es fácil. No hay una pelea con los empresarios, él está peleando solo, él genera la fractura solo. Yo quiero ser muy clara con ese punto, porque él insiste en que aquí hay una pelea. No, la pelea la ha causado él, pero al otro lado del cuadrilátero no hay nadie con los guantes de boxeo peleando. El que tiene los guantes de boxeo puestos contra la ciudad es Daniel Quintero. Los empresarios siguen trabajando, aquí sigue habiendo ese tejido social, aquí la gente sigue trabajando unida, creo que más que nunca. Creo que lo que hay hoy, gracias a esa fractura que él genera y que él intenta, esa distancia que él toma, aquí lo que ha pasado es que aquí hay una unión muy bella, aquí hay una contención ciudadana y fínica. Eso es lo que está pasando aquí. Él no vino a salvar a Medellín, también que él vino como el héroe a salvar a Medellín. Hombre, ¿a salvar a Medellín de qué? Sí, todo lo que ha pasado en Medellín, por supuesto con sus retos, pero lo que funciona en Medellín, o sea, Medellín tiene una manera de funcionar muy bella, es colectiva, es colaborativa, es de procesos, es de tejido. Aquí se trabaja en un modelo muy exitoso entre la academia, la empresa y el Estado, en donde hay un compromiso empresarial que genera un valor público y que genera bienestar social a toda la ciudadanía. A través de un empresariado que es determinante como un actor clave para acompañar esas metas en lo público, atacar ese modelo tal vez es lo más torpe que puedas hacer cuando llegas a la ciudad. ¡Ah, hombre, eso es un lujo! Tener ese modelo de academia-empresa-estado es un lujo. Entonces, desmontemos a Daniel Quintero de la narrativa, desmontemos de esa narrativa, por favor. Les pido y les agradezco mucho, como periodistas, les agradezco mucho que nos acompañen en ese esfuerzo. Esto es un intento del gobierno de Quintero por romper una tradición o un mecanismo de trabajo que tienen los antioqueños, que tienen los medellineses, para sacar su ciudad adelante. Y es que la unión entre el sector privado, el sector público, entre el ciudadano de a pie, siempre ha estado presente de cara a los grandes retos que tiene la ciudad. Esta vez llega el doctor Quintero, entonces, y pareciera que acaba con esa posibilidad de seguir construyendo juntos la ciudad. ¿Es eso lo que se vive o lo que se siente en Medellín, en las calles? Pues eso es lo que él está haciendo, y eso es lo que él intenta hacer, digamos, o por lo menos ese es su discurso. Lo que quiero entender es que la narrativa, o sea, lo que quiero explicar es que su narrativa es absolutamente incoherente con lo que él hace. Entonces, primero, la narrativa. Aquí hay una ciudadanía en contención, defendiendo no solamente el modelo, sino, digamos, lo que está amenazado. Aquí hay unas denuncias muy serias, entre la manera de la contratación, los procesos, siempre por los ajustes en los procesos de contratación, pero, bueno, sí, en este caso ya lo conocen, yo no quiero ahondar en eso. Bien, ¿usted cómo ve el ambiente para la revocatoria? Porque, pues, esto es algo, en Bogotá por lo menos se dibujó mucho, en Cali avanza en alguna medida, pero en Medellín, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo avanza la idea de revocar al alcalde? Pues, mire, las firmas requeridas están, ya se tienen, yo creo que, pues, el equipo que, los grupos de trabajo, los ciudadanos que se han echado a hacer hombre, pues, han hecho un trabajo muy serio, con mucho sacrificio. Aquí ha caudido, yo, personalmente, siempre he tenido contradicciones frente al tema. Quisiera que un alcalde como Daniel Quintero no saliera revocado, quisiera que Daniel Quintero saliera destituido, que Daniel Quintero saliera de Medellín luego de un trabajo riguroso de los entes de control del periodismo. Yo creo que aquí hay que resaltar lo que el periodismo está haciendo. Yo creo en el periodismo, creo firmemente en el que el periodismo nos va a llevar a puerto, seguro. Aprovecho para hacer un llamado. Yo creo que hay que venir a Medellín, hay que acompañar a un grupo ciudadano muy grande que está trabajando en esto. Hay que estar aquí y entender muy bien lo que está pasando. Eso es lo que yo quisiera. Como periodista, pues, obviamente, creo en eso y quisiera que eso sea lo que pase. Ahora, apoyo a la reputación, sí, claro. Creo que una persona como Daniel Quintero le hace mucho daño a Medellín, creo que es una persona inconveniente para Medellín, para sus sueños, para su poder, eso. Creo que lo que está en juego aquí es el derrame social que recibe la ciudad gracias a EPM, un billón de pesos. EPM es el corazón de la ciudad, es el que bombea la vida, es el que nos permite que todos los sueños de la transformación social, cultural, se pueda dar. Si falla EPM, calculen ustedes el bienestar que deja de llegar a los ciudadanos. Entonces, yo creo que Quintero confunde con su discurso ese incoherente y ese inconveniente. Para Medellín es inconveniente. Pues, una lástima la situación que vive Medellín por cuenta del descontento de los ciudadanos que no ven a qué horas terminaron metidos en un gobierno del que no están gustando, del que poco se dice positivamente, que es un poco lo que le ocurre a un sector importante en Bogotá y a otro sector importante en Bogotá. También, también es bueno hacer ese análisis, ¿sabes? Porque hay que entender por qué él llegó aquí. Entonces, también hay que entender que aquí, yo, un llamado también, siempre como, siempre una reflexión y es, no es suficiente con votar, no es suficiente con salir y depositar el voto. Y, ¿cuánta gente tampoco lo hace? Yo creo que aquí hay que trabajar en liderazgos políticos, en el seniority político, en recuperar la confianza de lo político, en recuperar la defensa, ¿cierto? Para que la gente se interese en el tema. Pero eso solo se logra también si el ciudadano tiene ese interés. También hay una gran apatía frente a lo público y creo que no podemos permitir que eso nos dane. O sea, hay que ser parte de la política como ciudadano y hacer parte de la política es apoyar a ese candidato decente que a usted le gusta. Si usted tiene con qué apoyarle su campaña, pues hágalo cualquier esfuerzo económico que usted pueda hacer por ese candidato en que usted cree, créame que no va a ser desperdiciado porque si usted tiene un millón de pesos, 500 mil pesos para apoyar, apóyelo. Porque con eso él puede ir a votar, sentarse en los medios, puede sentarse en el territorio a conversar. Hombre, mientras no apoyemos económicamente la decencia, llega la ilegalidad a las bolsas de plata, el que ya conocemos que te va a ser. O sea, esto es complejo. Entonces, también aquí tenemos que extender que aquí hay también un antiuribismo férreo. Es la primera vez que en Medellín... Medellín no es una ciudad uribista. No lo es porque ni Sergio Fajardo, ni Felipe Gutiérrez, ni Alonso Salazar, ni Miguel Javier. Los últimos estados que nosotros hemos tenido... Medellín no vota uribista, pero esta vez votó el antiuribismo. Entonces, digamos, y tampoco nos puede sesgar, digamos, la rabia, los fascismos. No, 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 hay que cuidar la ciudad. No se trata de esa política tan organizada. No, hay que cuidar a Medellín. Cuidar a Medellín es estar por encima, son los intereses colectivos, son los dueños. Así es. Pues, Paula, le agradecemos muchísimo estos minutos en la Hora de la Verdad y vamos a estar muy atentos, como siempre, a cómo avanza este asunto de revocatoria en contra del alcalde Daniel Quintero en Medellín. Le deseamos un feliz día. Ay, gracias. Les mando un abrazo. Bueno, gracias por estar pendientes. Gracias por ser parte del Estado Unidado. Así que, bueno, les mando un abrazo a todos. Un feliz día. Un feliz día.